¡Atención Arequipa! ¡Cerro Colorado! Gran concurso de la Danza Guailía 2021 En sus cinco modalidades Langosta, Caracapa, Mageño, Carahuatana y Negro Premios para los mejores Desde 1500 soles Y mucho más Este domingo 19, 19 de diciembre En el local dos entradas Entrada por llamagás a 100 metros Y por frente al cementerio de Ciudad Municipal Desde las 10 de la mañana ¡Llegan las cuatro artistas de la Guailía! ¡Las más grandes! ¡La encantadora de la Guailía! ¡Flor de Capulí! ¡Sí! ¡Florcita de Chumbivicas! ¡Flor de la cerveza! ¡Voy a comer! ¡Flor de la cerveza! ¡Voy a beber! ¡Zonajita de Chumbivicas! ¡Hij Agricultura! ¡Flor de la cerveza! ¡Voy a comer! ¡Flor de la cerveza! ¡Flor de la cerveza! ¡Y muchos artistas más! ¡Incripciones abiertas hasta el 18 de diciembre! Al celular 933-41-1590 ¡Voy a comer! Sí, cancha libre para los mejores gallos Para cualquier retador Este domingo 19, 19 de diciembre En el local dos entradas Entrada por llamagás a 100 metros Y por frente al cementerio de Ciudad Municipal Desde las 10 de la mañana Será un evento para el recuerdo No te lo puedes perder Llamaremos lista Garantiza Mónicas y Vincha Saxi